Hay un inocente, cuatro años de edad, medio rostro desfigurado, grave en el hospital general. Un perro lo atacó. El perro tenía aquí al niño, lo estaba muriendo. Yo por más que se lo quería que se lo podía, llevaba al hospital general de México. Ahí me dijeron que el niño estaba grave. ¿Pueda compartir una foto? Es la que se puede ver. Pero mire nada más lo que dijo la dueña del perro. Yo no me hago responsable del perro, no es mío. No es mío, señorita. Pero de hecho el niño va a quedar marcado. Pues quién sabe qué tanto. Yo quiero ser más positiva y pensar que un médico cirujano plástico nos esté viendo en este momento y pedirle de favor, encarecidamente, que le eche la mano al pequeñito. Tú, Amalia, que sé que te comprometiste a venir. Adelante, Erika, póntelo, por favor. Por lo tanto, yo la invito el día jueves. ¿Puedo pasar por usted? Sí, señorita. ¿Usted no tiene nada que ocultar? Nada, nada, señor. Amalia Ortega Aguilar para servir. Un llamado al presidente municipal, Luis Enrique Martínez Ventura, de Valle de Chalco, para que nos ayude a resolver esa situación. Siete, quince de la noche, señoras y señores. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Feliz martes para todos. Y bueno, hoy le estamos dando seguimiento al programa que le pasamos el jueves de la semana pasada, Valga la Redundancia, en donde les contamos la historia de Cristian, un niño de cuatro años, quien fue víctima del feroz ataque de un perro, que por cierto, ayer fue sacrificado, pero la dueña del perro sigue sin hacernos casos, sin querer enfrentar, sin querer hacerse cargo de la situación. Ahora, muerto el perro, señores, no se ha acabado la rabia, ¿eh? Muerto el que hayan sacrificado al perro, no exime a la señora de la responsabilidad que tiene que enfrentar al hacerse cargo de los gastos que conlleven todo el tratamiento del pequeño. Tenemos todo el seguimiento, mire, la hemos ido a buscar, estamos afuera de su casa en estos momentos, ella simplemente hace caso omiso, no quiere hablar. Señora, simple y sencillamente queremos hablar con usted, queremos saber cuál es su punto de vista, queremos saber si ya hizo conciencia, si ya la almohada la hizo entrar en razón y realmente usted está dispuesta a apoyar a las personas dañadas, porque finalmente el perro era de usted. Lo que sabemos por parte de sus vecinos es que usted está inclusive planeando cambiarse de domicilio, traspasar su casa, la vieron hoy por la mañana sacando cosas, tenemos declaraciones de una vecina suya en vivo declarando este tipo de situaciones. Señores y señoras, tenemos que pensar, creo yo, como sociedad, antes que nada, que no debemos hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Es un ser inocente de cuatro años que estaba jugando dentro de su casa y que por la irresponsabilidad de una persona que dejó suelto un perro bravo, ahora está pagando las consecuencias. Si hay una persona responsable, yo creo que si bien no somos del todo responsables de lo que el perro vaya a hacer, cuando menos cuando estos hechos ocurren, sí debemos ser lo suficientemente humanos y valientes para enfrentar ese tipo de situaciones y ponernos al servicio de la persona afectada. Es lo mínimo que podemos hacer. No escondernos y decir que vamos a ir y no vamos y decir que vamos a declarar y no declaramos, en fin. El punto, señoras y señores, es que miren hasta dónde ha llegado la conciencia de este programa. Hay una niña de nombre Valentina que es hija precisamente de Griselda, la persona que me peina. Bueno, señoras y señores, primero ella agarró un bote, un bote, y empezó con sus abuelos en su casa a botear para ayudar a Cristian. Aquí está el bote, el bote terminó en la producción de Cosas de la Vida y eso se lo queremos entregar con todo nuestro humilde corazón a la familia de Cristian, a la mamá, por supuesto, quien no tiene ni siquiera para comer. ¿Cuánto tiene el bote? No sabemos, pero lo que sí sé es que este bote trae toneladas, señores, toneladas y millones de amor. Eso sí lo sabemos. Que pase, por favor, Silvia y María. De nada, mi reina. Oye, eso es nada más un detallito. Se le ocurrió a Valentina, se le ocurrió a Valentina que yo creo que tiene más conciencia que muchos, de cuatro años, imagínese, cómo le habrá impactado el programa que dijo, pues yo quiero ayudar al niño. Bueno, ahora, sigue sin resolverse todavía el caso, pero estamos en camino. ¿Sí? Estamos en camino y ustedes no están solas. Que es lo más importante, que no quiero que se sientan desprotegidos. Aunque la señora no se presente, aunque la señora no quiere declarar, pues nosotros tenemos ya las declaraciones de las autoridades, tenemos al cirujano plástico también. Estamos buscando todavía más opciones para que lo valoren y lo vayan operando. ¿Sí? Y junto con todo esto, vamos a tener el apoyo de Lidia, que es buenísima para ayudar a que él vaya entendiendo el proceso y que sea menos doloroso. ¿Sí? Claro. Bueno, ahora, ¿es verdad que el chiquito que Cristian se ha vuelto muy agresivo? Sí, o sea, me duele porque se ha vuelto muy agresivo, hijo. ¿Qué pasa? No quiere ver a nadie, le pega, avienta los juguetes, le pega a la gente. Se ha vuelto muy agresivo. Pero debe ser una reacción normal, ¿no, Olivia? Es una manera en que ese inocente no sabe cómo encarar, cómo enfrentar esta situación tan dolorosa y se desquita con ese miedo que tiene a través del enojo, de la ira, que no sabe cómo manejar. Así es. Bueno, vamos a estar interactuando con ella. Ahora, yo en un momentito más voy a ir a hablar con Cristian. Por supuesto que no se los voy a mostrar porque él lo que no quiere es mostrar su carita. Siente temor, siente vergüenza, siente inseguridad. Él se siente, pues, un monstruo, ¿no? Le destrozaron la mitad de la carita. Sin embargo, hay que hablar con él, hay que hacerlo entender a base de cariños, a base de juegos, como bien lo ha comentado Olivia, hacerle entender que, pues, que todo va a estar mejor, ¿sí? Y ustedes, pues, tienen que tener mucha paciencia. Ahora, ¿cómo va la denuncia, eh? Pues, por ahorita, nos dijeron que tienen que esperar el, ahora sí que el papeleo que se hizo allá en el hospital, todo lo judírico, para que ya, ya no más estamos esperando la llamada del Ministerio Público, pero, pues, por ahorita, desde el viernes que el niño salió y ya se mandó el papeleo, hasta ahorita el Ministerio Público no nos ha dicho nada. No les ha llamado. No nos ha llamado. Porque, yo escuché hace un momento la entrevista que se le hizo al presidente municipal del Valle de Chalco, donde él decía que, bueno, a ver, ¿por qué no te lo pones, Toño? Ponte donde dice que no es de su jurisdicción, que porque, como fue levantada el acta en el hospital, y bla, 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 ¿cómo no va a ser de su jurisdicción si los hechos ocurrieron en Chalco? ¿No? En fin, a ver. ¿No? 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 Qué horror. Ahora, señores, tenemos una mascota en casa, pues tenemos que pensar en vacunarla, ¿no? Este perro ni siquiera vacunado estaba. Imagínense nada más eso. Tenemos un problemilla con la máquina, cosas de la vida, es un programa en vivo, cualquier cosa puede pasar, en un momentito se arregla, para que vean, que bueno que hay problemas con las máquinas, porque eso quiere decir que los humanos todavía servimos, y que si nosotros, no funcionan. A ver, Toñito, ¿ya la tienes? El MP no es una instancia de la presidencia municipal, la quiero deslindar totalmente, y si allá dijeron eso, no corresponde al presidente, pero que quede claro, no está dentro de nuestra competencia el juzgar estas cosas, es asunto del ministerio público, y es allá donde una vez que venga el acta del Distrito Federal al Estado de México, es allí donde se le tiene que dar el seguimiento correspondiente. Nosotros desde luego estaremos atendiendo a la familia. Licenciado Luis Enrique, con todo respeto, y yo espero hablar telefónicamente en un momento más con usted, pero con todo respeto, mire, yo creo que sí es de su injerencia, puesto que el delito se cometió en su estado, y en su jurisdicción, que es Chalco, una, dos, independientemente de a quién le competa, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un niño, y usted es el presidente municipal de ellos, ¿correcto? Entonces yo creo que no importa a quién le competa o no, usted es una autoridad, que por supuesto votaron por usted, y en el momento en que se le requiera, los ciudadanos, porque fueron muchos los que lo anduvieron buscando, pues usted tendrá que atenderlos, así de simple, ¿no? Yo creo, ese es mi punto de vista, y miren que vaya, yo no sé a quién le compete qué, pero supongo que deberá ser así, bueno. Y luego, por otro lado, ellos hicieron una colecta, o creo que la presidencia municipal les ayudaron con 345 pesos. Fue el IFE el que nos apoyó. Se vale, público. 345 pesos. A mí, sinceramente, me da vergüenza, yo metí más en el bote, y hubiera metido mucho más, por supuesto, si hubiera podido, pero creo que estamos como que muy perdidos en el sentido de ayudar, ¿no?, y de ser humanos, y de ser solidarios, y de ver por nuestros semejantes, sinceramente. ¿Qué otro tipo de ayuda han recibido, Silvia y María? El día viernes que el niño salió del hospital, mi hermano me habló por teléfono que le habían mandado dos despensas. ¿Dos despensas? Sí, que fue parte del DIF, fue lo único que hemos recibido. Bueno, entonces, lo que tenemos que vigilar es que las autoridades se hagan cargo y dar cuentas, por supuesto. Él se comprometió en que, pues, en que se va a hacer cargo, en que le va a dar seguimiento, y lo que sí les prometemos es que confiamos en que así será. Poniendo bien en claro, que quede bien clarito, este no es un foro político, esto es un foro popular de todos los ciudadanos. Aquí, la voz la tienen los ciudadanos. No es pretensión política de ningún tipo, ni a favor, ni en contra. Simplemente, estamos hablando de un inocente, ¿cierto? Yo a la señora Amalia, sí, ahora sí que, ¿la has visto, Amalia? personalmente, sí, porque han estado rondeando mi casa. Ah, caray. Entonces, yo desde aquí, yo le digo que yo, ahora sí que presente, y de aquí, en la televisión, la hago responsable de cualquier cosa que llegue a pasar, porque hay niños. O sea, nosotros, no nos procuramos, pero yo tengo dos niños, también son madres solteras, tengo dos niños. Mi hermana, otra tiene un niño de 10 meses, y han estado, y sus hijos, la gente que nos anduvo apoyando y que no ha querido venir, es porque nos dicen que sus hijos son delincuentes. Entonces, yo desde ahorita la hago responsable de todo, señor Amalia, de todo lo que llega a pasar, que si no fue consciente, y si no le dolió a mi sobrino lo que su perro le hizo, hay más menores, y yo la hago responsable desde ahorita si algo les llega a pasar a esos niños, o a gente que estuvo con nosotros apoyándonos. María, pero independientemente de esto, creo que existen instancias legales a las que debemos de recurrir, ¿cierto, Lupita? Como por ejemplo, poner un, no sé, una denuncia, precisamente por si algo llegase a ocurrir. Sí, Rocío, definitivamente estamos a favor de nuestras autoridades porque por eso las escogemos y votamos por ellas. Y tan es así que por eso siempre recomendamos que se denuncie, porque queremos que se haga justicia. No estamos solos, tenemos autoridades que velan por esos intereses. Y si bien es cierto, no es competencia del presidente municipal investigar y perseguir delitos. Te interrumpo, está llegando la señora del perro, doña Amalia. A ver, nos acercamos, por favor, equipo, perdón, Lupita. Es una emergencia, digo, estamos transmitiendo en vivo, cualquier cosa puede pasar. ¿Me permiten abrir? ¿Me permiten abrir? ¿Me permite abrir? ¿Ya me permite abrir? ¿Qué no quiere hablar? Señora, no me puede escuchar, ¿verdad? Ya no se fue la cámara. Alguien que está con ella. No, Rocío, no nos quiso recibir. No quiere. ¿Y quiénes están con ella? Son sus hijos, Rocío. Son sus hijos. Bueno, pues, yo simplemente les pido que no se metan en problemas ustedes tampoco. Digo, no... Si no quiere hablar, es muy su derecho de no hablar, pero el que nada debe, nada teme. ¿Qué pasó? Rocío, desafortunadamente no nos quiso recibir la señora. Ya tenemos un ratito aquí, estuvimos tocando, nadie nos abrió y ahorita nos dimos cuenta que venía llegando y pues no, no nos quiso dar ningún comentario ni nada y bueno, tú viste la manera en la que se portó, ¿no? de hablar, parecía estrella de televisión, así de esas que la están cachando llegando a algún lugar. Oye, Montserrat, pero tú tienes a una vecina por ahí que quiere declarar, ¿cierto? Sí, 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 por aquí la tengo. ¿Por qué no la acercas? Por favor. A ver, la señora nos comentaba que en la mañana vio dos camionetas aquí afuera que estaban sacando todas las cosas de la señora Amalia. Te interrumpo tantito. Lo que intuimos es que ya se está mudando de domicilio igual y por evitar ese problema o algo así. Te interrumpo, Montserrat, perdóname. Dile a la vecina que si es tan amable de mi parte aceptarme una llamada, que estamos al aire, que estamos en vivo y que me interesa mucho platicar con ella. Que apelo a su buen corazón. Oye, Rocío, me están comentando que la señora Amalia en unos momentos nos va a dar una entrevista. Ah, me parece excelente. Nada más. Entonces igual ahorita nos volvemos a enlazar contigo para que no las dé. Me parece excelente y mientras tanto dile a la vecina también que yo creo que aquí no se trata de tener miedo sino de tener valor civil para unirnos como sociedad y poder apoyar y hablar. No debemos quedarnos callados, ¿verdad? Debemos apoyar a los que más nos necesitan y en este caso son sus vecinas, ¿cierto? Regresamos en un momentito más. Así es, pues es un cierto. Regresamos en un momento más y dile a doña Amalia que de antemano qué bueno que va a hablar. Yo le digo, muchas gracias, Rocío. Perfecto. Bueno, otra noticia es que el doctor Fernando Saldívar me están diciendo quien es cirujano, dentista y ortodoncista quiere revisar a Cristian y si hay algún daño porque vimos que había parte de su dentadura en la fotografía que estaba expuesta que él se va a hacer cargo del tratamiento que necesite el pequeño. Un aplauso, señores. Ese es el tipo de ayuda que necesitamos. Ese es el tipo. Mi vida, es que, mira, aquí el punto no hay que agradecer. Esto es lo que tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que crear conciencia. Este tipo de situaciones desafortunadamente siguen ocurriendo, señores. Lo importante es saber qué debemos hacer, qué pasos tenemos que seguir, cuáles son nuestros derechos, qué sí y qué no. Y bueno, a los que nos gustan las mascotas, saber que también tenemos un compromiso, que son seres que tenemos que cuidar, que tenemos que vigilar y que tenemos que responsabilizarlos, responsabilizarnos de sus actos también. Son como si fueran nuestros hijos, señores. Nada más que esos seres siempre son menores de edad, por ponerlo entre comillas. Bueno, ahora, ¿tenemos también, ¿tenemos a alguien más en la línea telefónica? Todavía no lo tenemos, ¿verdad? Bueno, ¿eh? A ver, tú, Silvia y María, ¿hay alguien que golpeó a la señora Amalia de tu familia? No, no, mi hermano lo único que quería era pegarle al perro, pero nadie la asultó, al contrario. ¿Tú le querías pegar al perro? Mi hermano. Bueno, ¿quién no le quería? Con tal de que se alejara, ¿cierto? Bueno, que pase, José, José Ángel, ¿se llama tu hermano? Que pase, por favor, porque él quiere aclarar eso, en ningún momento quiso realmente agredir al animal, sino más bien separarlo, quitarle al sobrino, la reacción normal, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué impotencia? ¿Verdad? Siéntate aquí. ¿Qué impotencia debes sentir y debiste sentir en el momento en que estaba pasando todo, ¿no? Y más siendo, supongo, el hombre de la casa. Sí. ¿Sí? Yo, Rocío, yo más que nada, a mí sí me da coraje porque, o sea, la señora dice que yo supuestamente, que yo la agredí, que yo la pedrí a la señora y no es cierto. Yo lo único que pasó fue que yo, por el coraje, que tenía la impotencia de querer, yo la verdad es que tenía el coraje de matar al perro, porque se me hace injusto, ¿no? Se me hace injusto lo que le pasó a mi sobrino que hasta ahora, hasta el día de ahorita, no se quieran hacer responsable la señora, ¿no? De lo que el perro le hizo a mi sobrino. Yo, yo desde aquí, yo se lo digo a la señora en su cara que la verdad, este, no, no fue que yo quisiera agredir a la señora, sino simplemente yo pedí al perro y la señora en ese momento se metió a defender a su perro y fue cuando le tocó el pedradón a la señora. ¿Ella se metió a defender al perro? A defender a su perro y lo quiso meter a su casa. Y entonces fue cuando a ella le tocó la pedrada que no era dirigida a ella, imagínense. La agresión no era la señora. Porque le faltó rozando. Y ella dice que mi novio y mi hermano no es mi hermana. No, ellas son mis hermanas. Él es el que ven con nosotros. Yo más que nada la verdad yo sí te soy sincero yo la verdad yo no he querido hacer nada porque pues ahora sí que todo se arregle y pues ahora sí como debe de ser. Como tiene que ser. Y más que nada porque pues es un niño de cuatro años. Claro. Y pues la verdad sí me da coraje que pues yo gracias a ustedes pues la verdad por el apoyo que nos han estado brindando. Pero de alguna manera la verdad se me hace inhumana la señora que si tiene hijos o sea pues ella debe de saber lo que se siente tener un hijo así. Pues no 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 ni lo siente ni lo sabe ¿no? Más bien debería de tomar conciencia y creo que ya lo hizo porque prometió que en un momento más va a aceptar platicar con nosotros y vamos le vamos a hacer este tipo de preguntas y de verdad que yo aplaudo tu decisión se me hace muy inteligente de tu parte que no tomes justicia por mano propia. No debemos no debemos tomar justicia por mano propia señores para eso existen las autoridades entonces tenemos que hacerlas trabajar accionar el botoncito levantar nuestra denuncia para que ellos hagan lo correcto porque si no entonces es el cuento de nunca acabar violencia genera violencia y es lo que menos queremos en este bendito país. Bueno voy a hacer una pausa comercial y después de la pausa vamos a ver si doña Amalia ya se decide salir a hablar y a ver si la vecina también quiere dar su punto de vista que es repito sumamente importante este tipo de situaciones suceden señoras y señores porque nosotros lo permitimos o simplemente callamos señores los animales son hermosísimos pero si los tenemos cuidémoslos en caso de que se puedan entrenar entrenémoslos y sobre todo responsabilicémonos de ellos porque este perro repito no tenía ninguna vacuna tuvo que estar 10 días vigilándose para asegurarnos de que el perro no tenía rabia porque si hubiese tenido rabia la situación de cristian sería aún peor y hasta y hasta estaríamos hablando de una complicación mucho más grave que no quiero dar ideas porque está la mamá y la tía presenta bueno señor Amalia una vez más le hago el llamado le pido que haga su declaración no sirve de nada que se oculte o que se cambie de lugar o que esté vendiendo su casa lo que sea recuerde que irse del sitio donde tuvimos el problema no cambia la situación simplemente usted cambiará de lugar pero el corazón y el realmente su conciencia yo no creo que la vaya a dejar tranquila entonces porque no mejor dar su punto de vista y hacerse responsable es tan simple tenemos también otro caso de Monterrey dos niñas de 7 años señores fueron atacadas por unos perros y aparte ese no es el de Monterrey el de Monterrey es el que ya le hicieron el implante y fue un niño que fue atacado aproximadamente a los 10 años de edad tenemos 3 casos más así que mi vecino mi peor enemigo parte 2 regreso después de la pausa comercial no se me vayan dime algo vamos a ver y vamos a ver